La unidad educativa Adelmo Rodríguez del Cantón Tena se benefició de siete computadoras portátiles que fueron donados por una fundación que se encarga de ayudar a las poblaciones quichuas y guauranis de las provincias de Napo y Pastaza. Esa fundación había aprobado y nos vino a dar siete computadoras. Eran once, sino que de ahí creo que en aduana nos la han dejado pasar y solamente siete llegaron. Este material tecnológico servirá para realizar trabajos administrativos, dijo el director encargado de la escuela Galogrefa. Con estas máquinas se creará un laboratorio informático y se gestionará más computadoras para completar este sistema. Es buenísimo porque nos ayuda para trabajar en clases virtuales, también para hacer fichas pedagógicas para los estudiantes o si no los mismos estudiantes pueden venir un día a la semana acá a trabajar en estas máquinas para que ellos mismos trabajen y eso nosotros vamos a enviar fotografías a la fundación que estamos utilizando en estas computadoras que ellos donaron. La directora del Distrito de Educación 15D01 firmó el acta de entrega y recepción de los materiales. Por razones de salud no dio declaraciones a este medio de comunicación. Sin embargo, instó a que los organismos internacionales puedan seguir donando computadoras que tanta falta hace para los estudiantes en esta calamidad sanitaria. Ahorita la responsabilidad de los padres de familia y de quienes hacemos a Dermo Rodríguez, o sea para mantenimiento, nosotros tenemos que con los fondos que tenemos de los padres de familia, tenemos que hacer mantenimiento para así, para que estos aparatos sigan manteniendo, sean vivos para seguir trabajando para los estudiantes. Los estudiantes de la Escuela General Básica Adelmo Rodríguez, padres de familia y personal docente, agradecen el gesto de la Fundación Kishnwar. Segundo Toapanta, Noticias al Día.